Oración a San Antonio Bendito para unir a dos personas San Antonio Bendito, tú que eres dedicado a ayudar a los que están en desgracia por el abandono sentimental, por amor a Dios, escucha mi oración. Te pido por el amor de dos personas, un amor verdadero que no se puede esconder. San Antonio, sé que serían muy felices si estuvieran juntos, pero sus caminos parecen no juntarse, algo impide que las dos personas puedan encontrarse y poder ser felices en esta vida. Te pido que permitas que todas las barreras sean quitadas. Te pido que intervengas y los juntes para que puedan vivir un amor bonito y verdadero. Te pido que todo lo que hizo que la separación sea ejecutada, sea eliminada de sus vidas. Si hubo celos, elimínalos. Si hubo problemas, elimínalos. Así como también si hubo malos entendidos, que sean eliminados. San Antonio, bendícelos y crea un amor inquebrantable entre ellos. Haz que sus caminos se crucen y que sean felices juntos. Son dos personas compatibles que se amarán toda la vida. Bendito San Antonio, tú que eres el dador del amor para las parejas que buscan con quien pasar el resto de sus vidas para tener el amor en sus vidas, pero no han tenido la oportunidad de encontrarse. Haz que estas dos personas se encuentren. Sé que escucharás mi oración y pondrás a nombre de la pareja en el camino de nombre de la otra pareja y que con tu ayuda serán felices para siempre. Te pido que limpies todo recuerdo que hizo que se separen, que todos sus errores olviden. Querido San Antonio, lo dejo en tus manos para que sea tu voluntad. Vivir sin amor es más difícil y la vida al lado de la persona correcta es más fácil. Que el amor sea el dominante antes que la fuerza o violencia, porque amarse es divino. Amado Santo San Antonio, te pido que los protejas y protege su amor. Protege su relación de pareja, protege sus almas para que esta unión sea inquebrantable y se puedan mantener en amor por siempre y que su familia herede ese ejemplo. Amén. Reza dos Padres Nuestros, dos Avemarías y dos Glorias.